No, no tengo nada, vamos a tomar un tour o algo Es una belleza Ah, mirá este No, no, no No Son locales Pero quiero hacer toda la cuenta No quiero hacer toda la cuenta Yo quiero Mirá el edificio, la casa que tenés enfrente Es impresionante No, no, no ¿Qué hay acá? Vamos un rato en el de caminar Vamos a comer los sándwiches En Subway Vamos a comer los sándwiches 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 Hay unas torres también Como se haría ver Acá hay una plaza con... La que vimos del otro lado cuando veníamos Hay todo Roca, bolsas, souvenirs Souvenirs Búlgaro Bueno, caminando por la casa de Bruselas Bueno, caminando por la casa de Bruselas No sé dónde está la catedral No 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 Estamos hablando de la galia de lluvia Espectacular Sigue allá ¡Qué linda! ¿Vas enfocando esto? Todo Sí Ah, este es otro local, está allá afuera La Belgique Unión Todo chocolate Es impresionante, acá para comer esto Pero con fruta me encanta Ah, qué buenas las columnas Cine Valería de la Reina Ahí tengo Ah, yo escuché a una chica que me dijo Sí, yo también escuché ¿Por qué? Sí Vos Como Vos 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 Vamos a ver si está en el país 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 ¿Seguera comida? Muy bueno ¿Qué es? Barato, 12 euros ¿Qué es el precio? ¿Pero un precio? Dos euros Llenar acá Hay para ambos lados ¿Estamos alejando de la catedral? No importa, ¿no? ¿Eh? Pero esperá, esperá porque nos estamos alejando de... ...del centro Sí Esta es la catedral ¿No están entrando? Anda mirá, Carla Ahí sale de costado La casa de la papa frita Vamos a ver el muñequito que pilla Vamos a ver el muñequito que pilla No hay cerca No hay nadie Sí No hay nada No hay nada No hay... ad Vamos por la Chennaique y cruzamos la Viller, así se debe pronunciar. ¿Y este qué será? El Atene Royal. ¿Qué será? El cartel que dice Manic in Peace para allá. Estaba filmando. A ver, bueno, avancemos. ¿Tenés mayonesa en el bigote? Todo el mundo aliviándose las gotitas por la mayonesa. En las calles de Bélgica. Allá está lleno de gente, así que debe estar ahí en la Niki que hace Pichín. Estamos llegando. Bueno, estamos llegando acá al sector donde está el chiquito. Ahora voy a llegar en Pocahont. Un momentito. Un momentito. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Este es el barrio de parroquia y un auto. Sorry. Ahí va RuPaul. Esto es un operativo, confuso Vamos a sacar el pato Vamos a enseñar Ahí está ¿Por qué son todos con el bichito? Un bichito de chocolate, mira Te digo que no estoy para comer otro wafle, así, esas cosas ¿Posín? Sí Mirá, wafle con helado, tres cincuenta ¿Vos pagaste el helado? ¿Viene el cuentouto? ¿No la p noch más? ¿No es el cartero? ¡Gracias! a la plaza central pero cual es esa? no me acuerdo de esa queres que vayamos? si vamos vos queres una cosa o simpa? nada, no quiero nada, esperas que esta en verde vengan aca mira es? si es el de al bichito aparece una por atras me parece me compraria vamos 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 en el parque si lo tengo lo tengo aca bonito y bueno y bueno también se te va a borrar brujas mira mira hay unos que salieron vamos me parece que se están casando me parece que se están casando no será el lugar para casarse espera, 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 espera que esta esta señora vamos 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 Muy lindas casas, hay todos los estilos. ¿A qué carteles? A ver.